Acá llega la usurpadora. Ahí llegó la usurpadora. No, no Ruth. No, no Ruth. Todo te quise ayudar. No Ruth, esta es la casa de mi hermano. De mi sobrina. De mi hijo. Mi hijo. La denuncia de fiscalía. Sí señor, la tengo yo. La tengo yo. No, la tengo yo. No señora. 15 años mi hijo vivió acá. ¿Me está grabando? Cuando le mataron al hijo de ella. No lo decidieron. Seguimos a meter. Por miedo. A que le mataran a otro hijo. Quisimos pagarte. Quisimos pagarte. Quisimos pagarte. No, no. No, no. No, no. Acá está. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no, no. No salga, no salga. No salgan, no salgan.